Nosotros participamos en un concurso que se llama Fan de la Carne Vacuna y esto lo organiza el Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Son quienes son los encargados de trabajar en la exportación de la carne vacuna al exterior, por supuesto. Entonces ellos organizan este concurso, lo cual nosotros, mediante un desarrollo de un contenido, ya desde marzo estábamos trabajando con primer año desde el Espacio Curricular Geografía. Entonces desarrollamos ese contenido, buscamos en la web. Bueno, y después era realizar un video donde pudiéramos exponer todo lo realizado, ¿no? Entonces nosotros presentamos ese trabajo y tuvimos la suerte de ser elegidos con el premio mayor. Cada provincia tenía un premio y había un premio mayor y bueno, te digo, nosotros participamos siempre con proyectos, en diferentes concursos, bueno, y esta vez nos tocó ganar. Y bueno, y se dio que en esta ocasión el premio, la dimensión era mucho mayor que tal vez en otro. No sé si es más importante, sino que el lugar, el contexto, bueno, hizo que tomaran más protagonismo, ¿no? Y sin duda, ¿cuántos participaron? ¿Se sabe? Y bueno, no sé, la verdad que yo sé que más de 80, más de 90, creo, fueron los trabajos presentados. La experiencia que hemos vivido, yo lo cuento a todos porque, más allá que haya sido el premio un viaje a Buenos Aires, nosotros teníamos alumnos que nunca habían ido a Buenos Aires, tenemos alumnos que nunca habían estado en los hoteles, tenemos alumnos que nunca habían ido a un McDonald's y, por supuesto, menos todavía a la exposición rural de Palermo. Entonces, no solamente el contenido desarrollado, sino la experiencia de tremendo premio hizo la cosa redonda. Este es el primer año, ¿no?, del secundario. Sí, trabajamos con primer año, pero también, bueno, acá hay una, también hay otra cuestión. También participó segundo año desde el Espacio Curricular Biología, bueno, ellos no tuvieron la posibilidad. Y trabajamos codo a codo con ellos para el proyecto. Pero bueno, esto es así. En primer año son 21 alumnos y todos viajaron, más 5 docentes y 6 padres acompañantes. Nosotros en el interior, y yo lo que conozco acá, en el interior de la provincia de Córdoba, en el departamento Unión, departamento Marco Juárez, San Martín, yo sé que las escuelas trabajan a mil, a mil, y los docentes se abocan al 100%. A veces, en esta época que estamos de lucha, el reconocimiento, no queremos reconocimiento, sino la valoración. La valoración creo que a las escuelas debería ser un poco más, no sé si por todo, sino yo creo que falta, falta la valoración que se hace a las escuelas, ¿no? Yo le voy a contar esto, y la verdad que cuando estuvimos en la exposición rural, de esto hablaba cuando hablaba de la dimensión de la exposición de Palermo. Nosotros hemos, nos han hecho entrevistas, notas, desde todos los medios del país. Cuando digo todo, y no quiero pecar de soberbia, pero, y discuto que lo voy a nombrar, pero la Nación, Infobal, Chacra, Canal Rural, todos los medios ahí... Yo lo extraje de la Nación, yo lo extraje de la Nación. Ah, bueno. De ahí lo saqué. De ahí nos quedamos totalmente sorprendidos de la dimensión, nos superó.